¿Cuánto hace de la operación? Pues ocho años exactos. Ocho años. ¿Cómo estás? Fantástico. Han cambiado tantas cosas que no sabría por dónde empezar. ¿Y respiras bien? ¿Qué te ha supuesto? Descansar mejor, aguantar mejor en el deporte, toco la armónica con mucha más agilidad que no antes y ahora he tenido que reeducarme.